La nueva clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE, que se pretende conseguir en el municipio, tendría una inversión de cerca de los 300 millones de pesos. Así lo informó en entrevista el delegado estatal Marcelino Miranda Añorbe. Pero aquí la inversión importante que vamos a hacer es, al concretizar ya la clínica, la nueva clínica, serán como de 300 millones de pesos. Y 30 camas, efectivamente, para 30 camas es formidable, más las 10 que tenemos, sería un total de 40. ¡Excelente! Con eso resolvemos el problema de la población derechohabiente de la cuenca del Papaloapa. En lo que respecta al equipo y a los medicamentos, aseguro que actualmente cuentan con un buen abasto. Nosotros en el ISTE tenemos un abasto del 98%, que es muy bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el señor director general del ISTE, el licenciado Sebastián Lero de Tejada, nos ha instruido y ha propiciado que en cuestiones de medicinas y de material de curación, tengamos un abasto suficiente para atender a los derechohabientes. Y nos ha dado un buen resultado, muy buen resultado. En Oaxaca, en todo Oaxaca, no tenemos desabasto de medicamentos. En la reunión donde se presentó el proyecto, se anunció que el terreno en el que se realizará esta clínica es el diputado Juan José Morenozada, y estará frente al centro judicial. Y son cerca de tres hectáreas azonadas para esta nueva clínica. Este proyecto que se presentó este miércoles, ante directivos del ISTE, lo van a presentar con el director general en la Ciudad de México para que empiecen a bajar el recurso. Fue el presidente municipal, Antonio Sacre, quien dijo estar agradecido con el diputado Morenozada por esta donación. Pues esta, la donación de un terreno que el ingeniero Juan José Morenozada nos está donando allá en el periodo de hacer la ciudad judicial también, pues es una vez más una situación muy importante, están yendo de 60 a 80 camas, una inversión de 300 millones de pesos, donde va a haber 10 especialidades para la situación de los del ISTE. Están hablando de que el ISTE en el Estado tiene muchas gente que están dentro del ISTE, y TUSEPET tiene como 30 y tantas mil gentes, algo así. Entonces, pues a TUSEPET sería muy importante porque ya no tendrían que ir a Veracruz ni tendrían que ir a Oaxaca. Antes del anuncio de este nuevo proyecto, el delegado federal estuvo en la clínica en donde supervisó los servicios que se brindan a los derechohabientes. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.